La reina, manía, diez, diez Yo vengo a invitarte a pasarla bien En las navidades a más no poder Tienda ya en el viaje, si está en el andén Entre acomodarse, que ya se ve el tren Y disfruta el baile del suave baile Yo soy la guía del mulepe que en este viaje emprendemos Comienza desde noviembre y termina el 6 de enero Y ahora voy a decirle lo que de ustedes espero Para que nadie esté triste, que bien todos nos llevemos Para que nadie esté triste, que bien todos nos llevemos Yo soy la que está encargada de que estén en buen ambiente Y traigo por consiguiente música seleccionada Por tanto estaré tocando este vibe en navideño Comienza de temporada, sonará en el mundo entero Comienza de temporada, mina, sonará por todas partes Yo vengo a invitarte a pasarla bien En las navidades a más no poder Tienda ya en el viaje, si está en el andén Entre acomodarse, que ya se ve el tren Y disfruta el baile del suave baile Yo soy la guía del mulepe que en este viaje emprendemos Comienza desde noviembre y termina el 6 de enero Y ahora voy a decirle lo que de ustedes espero Para que nadie esté triste, que bien todos nos llevemos Para que nadie esté triste, que bien todos nos llevemos La reina Todo aquel que está en el andén De ese mundo ya se ve el tren Para que toditos gocemos En este baby en navideño Todo aquel que está en el andén De ese mundo ya se ve el tren Para que toditos gocemos En este baby en navideño Oye que se llene el vagón Para que toditos gocemos En este baby en navideño Vamos todos a gozar En este baby en navideño Vamos todos a gozar En este baby en navideño En este baby en navideño Navidad con la reina María Díaz Díaz Qué lindo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!